Casos se las cobra a Ángel Aglar tras dejarla en ridículo, la cantante de La Nena Trampa, revelaría ante todos en Luzu TV que las palabras dadas por Ángela, tanto ABC News como en otros medios son mentiras. Destacando que todo lo que se ha dicho tiene muchas mentiras e informaciones erróneas, provocando así todo tipo de reacciones. Sin embargo, ahora todo se alocó todavía más, pues más allá de las palabras donde ha revelado su propio sentir como el hecho de todo lo que ha vivido. En esta ocasión, la propia cantante de Peliculeo intentó no hablar nada y únicamente mostrar, pues ante la marcha del orgullo en Argentina, la cantante fue directamente una de las participantes de la firma Jean-Paul Gaultier, donde si bien su conjunto dio mucho de que hablar, lo que más se denotaba y claramente fue el foco de atención, fueron las esponjas exageradas que yacen en su cadera. Algo que si bien no aparenta ser nada, muchos han destacado su gran parecido, con las que se dice que ocupa todas las ocasiones la propia hija menor de Pepe Aguilar en sus eventos, pues comparando imágenes de la misma Ángela fuera de estos y en los mismos, se ha destacado que su gran figura curvilínea realmente no sería tan natural, destacando que Ángela ocupa esponjas o modelos para simular así una figura prácticamente perfecta, por lo cual a través de redes todos han tomado esta acción de Kazoo, como una sátira obvia a la propia esposa de su ex Cristian Oval. Esto por todo lo que le ha hecho pasar, tanto de manera directa como también de manera indirecta con sus propias palabras.